mi encuentro diario con el espíritu santo compartamos juntos un momento para subir al cenáculo y experimentar junto a la virgen maría un nuevo pentecostés son unos minutos para recibir una nueva visita del paráclito que quiere ser tu defensor y fuente abundante de consuelo es el momento de permitir que el espíritu de amor renueve tu vida espiritual y te colme de sabiduría y amor hacia quienes te necesitan buen día queridos amigos o buenas tardes buenas noches depende donde te encuentres recibe en este día la paz y la alegría de jesús y de maría hoy 13 de marzo pídele al espíritu santo el don de la paciencia nada menos que un don tan importante proverbios 16 32 dice más vale hombre paciente que valiente mejor dominarse que conquistar ciudades proverbios 16 32 palabra de dios te alabamos señor podemos preguntarnos pero esta cita bíblica no habla del espíritu santo si habla de la paciencia es que mi experiencia queridos hermanos es que si el espíritu santo no nos da la paciencia hay de nosotros debo confesar que a diferencia de algunos santos hermanos que tengo en comunidad que son extremadamente paciencia pacientes yo soy de naturaleza ansiosa y sin embargo el espíritu santo nos va moldeando nos va trabajando también pablo era impaciente por eso cuando habla del amor dice el amor es paciente primera corintios 13 4 como logró un hombre como saulo transformarse en pablo en san pablo y escribir el himno de amor de primera corintios 13 donde enfatiza que el amor es paciente pues es la primera virtud que abre la lista y lo logra con la fuerza del espíritu santo por eso podemos preguntarnos realmente soy una persona paciente que no significa eso sin soportar cualquier cosa que esté mal sino no ser personas reactivas negativamente yo pienso que san pablo comienza afirmando que el amor es paciente lo hace a propósito ya que la paciencia está íntimamente relacionada de un modo u otro con todas las otras características y comportamientos del amor que él irá mencionando en primera corintios 13 ahora el amor es justamente la presencia viva del espíritu santo es el amor entre el padre y el hijo y sin paciencia nos volvemos personas ansiosas frustradas angustiadas malhumoradas irascibles y terminamos enfermándonos a nosotros mismos y enfermando el entorno provocando conflictos en los diversos ambientes en los cuales vivimos o de nos desempeñamos de aquí la necesidad imperiosa de clamar al espíritu santo que nos ayude a desarrollar esta virtud la cual nos ayudará a mejorar la calidad de vida a no enfermar nuestra mente nuestro cuerpo a minimizar relativizar las circunstancias adversas que rodean algunos momentos de la jornada el espíritu santo cuando agiganta la paciencia en nosotros también nos ayuda a disfrutar más de las pequeñas cosas cotidianas a mejorar los vínculos con nuestros semejantes y cientos de ventajas sobre las cuales debemos meditar en nuestra vida hace algún tiempo conversaba con algún amigo que tenía que tomar una decisión en cuanto a su trabajo y es una decisión necesaria pero yo simplemente lo escuché mientras lo escuchaba oraba en mi corazón y luego simplemente le dije pero es una decisión que debes tomar ya ahora lo has orado junto a tu esposa en familia y fueron palabras muy sencillas tal vez inspiradas por la simplicidad del espíritu de dios y fue como que a él y a su esposa se le salió una carga porque comprendieron que si tenían que hacer un camino de pensar de reflexionar pero que no tenía que ser algo solucionado en el instante por lo tanto la paciencia es necesaria para nuestra vida cotidiana he conocido un sinnúmero de personas que a causa de la impaciencia frustran planes del señor por lo tanto necesitamos pedirle al espíritu divino que nos vaya iluminando y recordando aquello que si somos impacientes está como origen de esa actitud a lo mejor fueron acontecimientos de nuestra vida que nos volvieron inseguros temerosos que nos lleva a responder a las diversas situaciones con nerviosismo y ansiedad en lugar de buscar la mirada del señor cuántas veces jesús le dijo a los apóstoles en medio de esas crisis que ellos mismos se armaban de esas tormentas interiores por las tormentas exteriores calma estoy aquí es célebre la frase de benjamín franquil que dijo con la paciencia y la tranquilidad se logra todo y algo más y cuántos logros tuvo este gran hombre así también nosotros con la virtud de la paciencia como don como fruto del espíritu santo podremos llegar mucho más lejos pues a veces puede sucedernos como una señora que oraba y le decía a dios señor dame paciencia pero dámela ya si este es tu caso déjame que te comparta que yo mismo siento la gracia de dios cada vez que me viene la impaciencia clamando al espíritu santo y veo también los frutos de el espíritu santo desarrollando esta virtud en muchos hermanos te invito a que en este momento oremos a dios pidiendo esta virtud espíritu santo cólmanos de la paciencia pero no te decimos como esa señora pero dale allá sino cuando tú quieras en la medida que tú quieras hoy te pido que vengas a mí y que me concedas la ciencia de la paz la cual surge por tu presencia en mi interior concediéndome ante las situaciones difíciles y los problemas imprevistos y las personas complicadas la serenidad que procede de ti dame paciencia en el pensar en el sentir en el hablar y en el actuar esa paciencia que viene acompañada por tu sabiduría tú me enseñas que por medio de la paciencia pueden conquistar ciudades por eso ayúdame a conquistar mi carácter y a domar aquellos aspectos de mi personalidad que se oponen a esta virtud que procede de ti transforma aquellos comportamientos mal aprendidos que me llevan a ser inseguro colérico ansioso nervioso impaciente ponen un corazón semejante al de jesús manso paciente y humilde para que de ese modo pueda transformar mi vida y las realidades cotidianas amén el señor está contigo que te bendiga nuestro buen dios que es padre hijo y espíritu santo amén y te invito al desafío de que si tú eres paciente lo pongas o pongas un dedito para arriba y si eres impaciente dejarás de serlo por la gracia del señor un fuerte abrazo y hasta mañana si dios quiere